En este mismo marco, la Corte Suprema de Justicia informa a todos los invitados al evento de presentación del libro Teoría de la Comunicación Segunda Edición, Estudios en Homenaje a José Albino Tinetti, programada para este lunes 16 de marzo del 2020 en los Salones de Usos Múltiples de la Corte Suprema de Justicia que debido a la alerta naranja emitida por el Estado salvadoreño por el coronavirus y las medidas de prevención adoptadas en el país, el evento será reprogramado para una fecha posterior. Agradecemos su comprensión. El presidente del órgano judicial, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, juramentó a los miembros propietario y suplente por la Corte Suprema de Justicia para el Tribunal del Servicio Civil Lic. Carlos Guillermo Quinteño Quintanilla e IJIT Orlando Quinteros Moya. La Ley de Servicio Civil tiene por finalidad especial regular las relaciones del Estado y el municipio con sus servidores públicos, garantizar la protección y estabilidad de estos y la eficiencia de las instituciones públicas. Con el objetivo de recibir la propuesta de incorporación a la Ley de Carrera Judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas y magistrados miembros de la Comisión de Enlace de la Corte Suprema de Justicia, Mesa Judicial, Máster Elsie Dueñas Lobos, presidenta de la Sala y licenciado Roberto Carlos Calderón, magistrado, ambos de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se reunieron con miembros del ente propositivo de los jueces y juezas de la República. Durante cinco jornadas, personal de tribunales y cámaras participarán en el curso de ABC de la Igualdad Sustantiva, con el objetivo de sensibilizar y fortalecer el recurso humano de la Corte Suprema de Justicia en el tema de igualdad de género para que puedan brindar un servicio adecuado a los usuarios y usuarias que enfrentan situaciones de violencia. El curso es impartido por la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU y es coordinado por el Área de Capacitación de la Unidad Técnica Central de la Institución de Justicia. Para informar a los facilitadores internos sobre las actividades formativas a ejecutar este año, se realizó actividad organizada por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Talento Humano Institucional. En el encuentro se presentó la Memoria de Labores 2019, presentación del Plan Anual de Formación 2020, diagnóstico de las necesidades de capacitación y las propuestas de temáticas y programación de capacitaciones, entre otros. Los nuevos facilitadores del municipio El Carrizal, Departamento de Chalatenango, recibieron charla de inducción por la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. En la misma, se les hizo entrega de insumos, leyes, material educativo, bolsones, chalecos, gorras, entre otros artículos básicos para el desarrollo de sus actividades.